Buenos días, ¿cómo están? Gracias por conectarse, ¿sí? Bien, semana 17, semana 17, voy a mostrarles las diapositivas, miren ustedes, y nos vamos a iniciar sin antes recordar cuál ha sido nuestra sesión anterior, qué tema hemos tratado en la sesión anterior. ¿Ustedes recuerdan qué tema hemos visto? ¿Todavía recuerdan? O ya se olvidaron, díganme que no. Vimos a nuestro poeta universal. Hemos visto hitos, en realidad, hace ya dos semanas. Uno de estos hitos antes, perdón, hemos visto, no, 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 hemos visto a Ciro Alegría, a Ciro Alegría. Antes hemos visto a José María Agure, así es. Muy bien, Juan Pablo. Y luego, y luego, de José María Aguren, hemos visto ya a nuestro poeta universal, Trilce, Vallejo. Y luego hemos pasado a el indigenismo, que tiene etapas. Una primera etapa, sí, muy bien, Antón y Juan Pablo, están atentos, gracias, campeones. Es una primera etapa en la que había una tendencia hacia el paternalismo, un indianismo, básicamente, representado en dos autores, Mato de Turner y González Prado. Luego venía, luego venía el indigenismo, propiamente dicho, en 1920, con la publicación de cuentos andinos de López Albujar. Ya hay un cambio, todavía no es absoluto, pero relativo de acercamiento hacia la cosmovisión andina. Está este maravilloso libro, esta novela, El mundo es ancho y ajeno, de Ciro Alegría. Y luego, el neoindigenismo, ya con un conocimiento más cercano del entorno indígena, representado por los ríos profundos de José María Arguedas. Y bien, y ahora pasamos a la generación del 50, la generación del 50. Ustedes pueden observar aquí, siempre recordando, porque les digo, no solo en matemáticas vienen estas cadenas, también en literatura, ¿correcto? Entonces, solo así, también vamos a entender las preguntas en el examen, en las pruebas. O sea, tenemos la prueba y entendemos, ah, esto es lo que sigue, y estas son las características, que estos son los rasgos que se encuentran en este periodo, en esta etapa, y así. Vamos atando, ¿no? Encadenando los hechos y también las obras. Bueno, ¿qué vamos a ver de la generación del 50? Sobre todo en narrativa, pero ojo, la generación del 50 se caracteriza por una promoción de poetas. Y aquí está también, no poeta, pero narrador, Julio Ramón Ribeiro, con los gallinas sin plumas. Ahora bien, yo imagino, yo imagino que han leído un cuento de Ribeiro, al menos un cuento. Tal vez no los gallinazos sin plumas, ¿sí? ¿Podrían colocar en el chat el cuento que han leído de Ribeiro? No me coloquen, no coloquen, por favor, por un, por entusiasmados, a veces, ¿no? Por arrebatos. Y dice, la palabra del mudo. La palabra del mudo incluye, ¿sí? Sus cuentos. Es una publicación que incluye sus cuentos. Así que no vayamos por ese lado, ¿no? No estamos haciendo una competencia de quién ha leído más cuentos de Ribeiro, sino un cuento de Ribeiro para que usted tenga una idea de las características de este autor en su estilo. Los gallinazos sin plumas, puede ser, ¿qué más? Alienación, ya, por las azoteas, los merengues. Usted coloque, usted coloque, vamos a ver. Y si no, también no es pecado. Ah, con Pablo. El profesor suplente, claro, por supuesto. Y así, y así. No ha leído cuentos, sus memorias, también lo puede colocar, ¿sí? Pero comparta, comparta para, para, esto me sirve como para tomar la temperatura en cómo estamos. Si hemos leído Ribeiro y podemos reconocer a Ribeiro cuando vengan los fragmentos y nos pidan contestar una pregunta, ¿no? Ya tenemos una idea, tenemos una idea. Por eso les pedía que colaboren en ese sentido, colocando, colocando el título de un cuento, ¿no? El título de un cuento. Bien, ¿qué tenemos? Siempre en marcar las obras en un contexto social, con sus características y representantes. Julio Ramón Ribeiro, el más grande, por supuesto, cuentista. Y están las características de su narrativa. Y Los gallinazos sin plumas, el argumento y la temática que hay en Gallinazos sin plumas, ¿sí? Bien, generación del 50. Y vamos a el contexto social. Reconocen aquí que tenemos al general Odría, la modernización de la urbe, la migración a las ciudades y el crecimiento de estas zonas periféricas de la ciudad y el surgimiento de las barriadas. A ver, ¿qué sucede? ¿Cuál es la idea? ¿Qué está pasando? Como dicen en los memes. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, sucede que durante la década del 50, nuestra capital, ustedes pueden observar allí, nuestra capital, Lima, Lima, ojo, al igual que las principales ciudades de América del Sur, capitales de América del Sur, cambia de rostro. Cambia de faz, ¿no? Pero lo hace de manera muy rápida, de manera muy violenta. Y esto porque el gobierno del general Odría, que va de 1948 a 1956, conocido como el Ochenio de Odría, pone en marcha, ese señor que ustedes ven allí en la diapositiva, pone en marcha un programa de construcciones. Vamos a construir todo, grandes escuelas, unidades escolares, por ejemplo, hospitales, carreteras, avenidas. Hay un cambio, ¿no? La ciudad se moderniza, la ciudad, la urbe se moderniza. Bien, ¿cómo lo está haciendo? ¿Cómo está haciendo este milagro, este señor Andría? ¿Sí? ¿Cómo es que construye? Bueno, hay préstamos. Préstamos. Cuantiosos préstamos, ¿sí? Qué interesante. Para cambiarle el rostro a la ciudad. Perfecto. Pero, ojo. Tiene un lema también, ¿no? Claro, es un dictador. Es un dictador, tiene un lema. Y su lema tiene que ser muy sentimental, muy subjetivo, ¿no? Salud, educación y trabajo. Y bueno, salud, educación y trabajo. Y la ciudad va cambiando de rostro. Y el provinciano está mirando, ¿no? Cómo cambia la capital. Entonces, se ven atraídos. Se ven atraídos. Quieren ir a la capital. Quieren ir a Lima, ¿sí? Van a dejar las zonas rurales, los provincianos, ¿sí? Y se trasladan a Lima. ¿Por qué? ¿Por qué se trasladan a Lima? ¿Quién me dice? ¿Por qué dejo mi lugar, mi aldea, mi zona rural, mi chacrita, ¿sí? Y me voy a Lima. Ojo, el lema. Salud, educación y trabajo. Comienza la migración provinciana. De la región andina del país a Lima. ¿Por qué? Hechos y no palabras. Solo me acuerdo de alineación, los gallinazos sin plumas. Excelente. Una, nada más. Una. Muy bien. Tienes dos. Hechos y no palabras. ¿Por qué viene esa masa, esa migración, que es un fenómeno, que se da para la generación del 50 a Lima, a la ciudad? ¿Qué busca? ¿Por el desarrollo urbanístico y centralizado de la capital? Por eso, dice, me voy a Lima porque hay desarrollo urbanístico y centralizado de la capital. ¿Qué busca? ¿Qué busca? Colóquense en la mente de ese sujeto provinciano que ve que Lima va cambiando vertiginosamente, violentamente. Así es, Alisson, muy bien, muy bien, excelente. A buscar oportunidades, a buscar progreso, progreso. Pregunto, porque muchos de ustedes pueden tener abuelitos en esa situación, que emigraron a la ciudad. Porque en Lima estaba lo moderno. Voy a conseguir trabajo, me voy a educar, voy a empezar, y así voy a poder traer a mis hermanos, voy a ayudar a mis padres que se quedan. Pero, ¿qué sucedió? Llegaron a Lima. Y hay una explosión demográfica, ojo. Todos quieren llegar a Lima. Principalmente, principalmente la región andina del país. Llegan. Lima es como ellos creían en su cabecita. Sí, Alisson, mis padres también. No, no. Lima es un monstruo. Lima es una bestia. Lima les da una patada. A la mayoría. Por no decir a todos. Sí, eso fue lo que sucedió. Así que, miren con respeto a sus papitos provincianos, que han hecho de todo por tener su casita. ¿Sí? Y seguramente llegaron, y como estaban estas grandes construcciones, hicieron mano de obra barata. Se convirtieron en albañiles, otros en ambulantes, comerciantes. Y comienzan también a ir a las casas a trabajar. Trabajadoras domésticas. Salir adelante. Y si hay una explosión demográfica, ¿dónde viven esas personas? Correcto. Vamos a ponernos en ese momento. ¿Y dónde viven esas personas? Porque Lima Central ya no alcanza. Ojo. En los cerros. Comienzan las barriadas, ¿no? Hay que llenar la periferia. ¿Sí? La zona periférica, ya no lo central. Porque no alcanza, pues. ¿Dónde vamos a vivir? Comienzan los pueblos jóvenes. Las barriadas. Y también comienzan las necesidades. Gente que no tiene agua, gente que no tiene luz, aún. Trabajo, mano de obra barata. O sea, se sobrepoblaron los callejones, los solares, las quintas. Y se originan las primeras barriadas. Lo que ustedes no han visto, por su edad, es las esteras, ¿no? Llevar las esteras. Gente que emigraba y esteras, ¿no? Y la población que está pasando, la población rural, se reduce. Y se mueve en la ciudad. Eso también va. La gente llega a Lima, llega, 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 llega. Es explosión, barriadas, migración, explosión demográfica. Pero son las consecuencias. Y esta, esta situación, estos hechos, van a ser abordados por los escritores de la generación del 50. De la promoción del 50. Y hay tres líneas temáticas que van a tomar estos escritores. Ahora voy a, voy a, como me emociono, se me pasa la diapositiva. Aquí está. Estos escritores, Eleodoro Vargas Vicuña, Enrique Congraiz, me han hecho recordar. Siempre que hago esta clase recuerdo que fui a buscar el libro de cuentos de Enrique Congraiz, gran escritor. Lima Horacero, lo fui a buscar a Amazonas, lo encontré y luego lo presté y nunca lo volví a ver. Bueno, entonces, Lima Horacero, de Enrique Congraiz, Eleodoro Vargas Vicuña, Nahuin, Taita Cristo, Carlos Eduardo Zabaleta, que fue mi profesor en la universidad, ya fallecido. La batalla, por ejemplo, Sebastián Salazar Bondi, Julio Ramón Ribeiro, sí, y Luis Loaiza. Escritores que marcan, que están guiados por líneas temáticas, no es un desorden, ¿no? Está el neorrealismo, allí lo ubicamos a Ribeiro. Está el neoindigenismo en los relatos, ahí está Eleodoro Vargas Vicuña, está Carlos Eduardo Zabaleta, y el relato fantástico en el caso de Luis Loaiza. Casi, 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 tratando de emular, tratando, ojo de emular, porque para relato fantástico tenemos a Borges, Borges, este lado de la región a Borges, Borges. Pero Borges es único, ¿no? Y también Kafka, Kafka, respecto al relato fantástico. Pero miren, los temas, el tema de la ciudad moderna, dos fenómenos, no se olviden dos fenómenos, ¿no? La modernización de la ciudad y la migración, estos dos fenómenos no los olvide, cuando tienen que hacer vínculos con la generación del 50, de la narrativa. Ahora, todo lo que les expliqué, ¿no? Estas, estas, esta gran masa de gente provinciana andinos que llegan a la ciudad y de pronto se va a superpoblar la capital y tienen que salir hacia la periferia y se forman las barriadas, las barriadas. ¿Qué pasa con Enrique Congraes y con Julio Ramón Ribeiro? Tienen una mirada escéptica de esta situación, de este hecho. Hay una imagen crítica sobre la ciudad. La ciudad se come a los migrantes. La ciudad no es el lugar de las oportunidades. La ciudad, más bien, así moderna, así llena de edificios, de autos, de carreteras, de avenidas, de luces, es una ciudad del desencanto, de la frustración, de sucesos irónicos. Por lo tanto, la mirada de estos dos es escéptica. Por ejemplo, Congraes habla de Lima como la bestia de un millón de cabezas y Ribeiro llama a Lima gigantesca mandíbula. En ambos casos, Lima es un monstruo. Un monstruo. Ribeiro va a describir los avatares, ¿no? Los sucesos cotidianos, hechos cotidianos, pero de la clase media, esa clase emergente, ¿no? Esa clase emergente que también lucha día a día por tratar de perpetuarse en el nivel o de subir, ¿no? Van viendo sus posibilidades y en ese tránsito es que tienen choques. Tienen choques. Las líneas temáticas de las que les había comentado, aquí están, miren ustedes. Bueno, Carlos Eduardo Zabaleta, Ancachino, yo le quería comentar algo. Que él en la universidad no enseñaba nada sobre el mundo andino. Y había sido diplomático y enseñaba literatura norteamericana. Hablaba muy bien el inglés, Carlos Eduardo Zabaleta. Bien, un punto aparte, ¿no? Ahí está Enrique Congraes, Lima Hora Cero y Julio Ramón Ribeiro. Julio Ramón Ribeiro. Miren aquí. Ahí está. Si no ven, por favor, la diapositiva, me avisa. A ver. Es un narrador, Julio Ramón Ribeiro es un narrador limeño. Limeño. Nace en Lima en 1929. Fallece en 1994. En Hispanoamérica, en Hispanoamérica, está considerado como uno de los mejores cuentistas. Fácil, 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 al lado de Borges. Usted dirá, pero Borges, un erudito, alguien que sí se pelea con la técnica. Julio Ramón Rivera no hace nada con la técnica, todo es lineal. Pero díganme si los temas de Ribeiro no son centrales. Entonces puede estar al lado, fácilmente al lado de otro cuentista enorme, colosal, como Borges. Por supuesto. Por supuesto. Es que son estilos cuando el escritor puede ya tomar su estilo, forjar su estilo, como lo ha hecho Ribeiro. ¿Qué cosa es el estilo? Es tu giro lingüístico, ¿no? Ya construiste tu giro lingüístico y el mundo te reconoce. El mundo de las letras te reconoce. Leo, no me dicen que es el autor y yo puedo saber que estoy leyendo a Ribeiro. Esto se parece a Ribeiro. Ah, Ribeiro. Eso es lo que pasa con ya escritores colosales, que tienen un estilo. O sea, con Heruda, Borges, Cortázar, Vallejo, Ribeiro. Bien. ¿De dónde le viene esta experticia de Europa? Vivió mucho tiempo en Europa, en París principalmente. Trabajó como periodista, ya les dije, el periodismo como que les da ese entrenamiento. Y también fácilmente, porque manejaba el idioma, fue traductor. Y ha ganado premios. En 1983, el Premio Nacional de Literatura. Y diez años después, recibe el Premio Nacional de Cultura. Y poco antes de morir, poco antes de morir, gana un premio importante, que es el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe, llamado Juan Rulfo, que es un premio importantísimo. Su nicho es el cuento, definitivamente. Borges siempre escribió cuentos. En el caso de Ribeiro, se arriesgó y escribió novelas, tres novelas. Crónica de San Gabriel, Los Geniacillos Dominicales y Cambio de Guardia. Creo que la primera tuvo unas críticas positivas, después las otras no. Así que lo más importante está en sus cuentos. Vamos a ver si hubo las características. Aquí está. Sí, sus cuentos, ¿no? Que es lo más, lo más importante. Toda su, la recopilación de sus cuentos está en la palabra del mudo. Pero la palabra del mudo, cuando me decían en la universidad, sí, yo he leído, Ribeiro, ¿qué has leído? La palabra del mudo. Pero la palabra del mudo son cuatro volúmenes. Son unos, unos bodoques, ¿no? Cuatro volúmenes. Y por eso les decía, basta con que lean, lean un cuento, dos, y ya tenemos una idea del estilo de Ribeiro y hacia dónde va como narrador. Tenemos libros, cuentos muy, muy importantes, como este que vamos a ver, Los gallinosos sin plumas, lo que han señalado sus compañeros también. El próximo mes me nivelo, Silvio en el Rosedal. Solo para fumadores, leanlo, porque Ribeiro es muy irónico. Tiene esta ironía, ironía que desencaja, que te deja pensando si realmente debió hacer una burla sobre el tema o no. Te quedas como pasmado. Es una ironía difícil y que te invita a la reflexión. Que te invita a la reflexión. Ahora, el título de esta reunión, de esta recopilación de cuentos, La palabra del mudo. La palabra del mudo. No sé si les dije alguna vez que los títulos, los antiguos, no sé si ahora, pero tenían que ver con el sentido de la obra. ¿Por qué la palabra del mudo? Es que no son realmente mudos. Están callados, olvidados, marginados. Tienen algo que decir. Tienen algo que decir. Y nadie los escucha. Por eso Ribeiro hace estos cuentos. Nadie los escucha porque ellos no pertenecen a las clases poderosas o las clases dominantes. Pero sí tienen algo que decir. Lo que pasa es que no tienen voz. Y el gran vocero de estos marginales, de esos olvidados, a quien nadie los escucha, es Ribeiro. Ahora, les dije también que Ribeiro no se pelea con las técnicas, sino se complica en absoluto con las técnicas. Lo mismo que Abraham Valdelomar. Ahora, quien se pelea con las técnicas y saltos, rupturas cronológicas, en un pequeño formato como el cuento, es Borges. Maestro. No hay nada más que decir maestro. O sea, complicación técnica, vayan a Borges. No quieren complicaciones técnicas de relato lineal tal cual. Tenemos a Ribeiro. ¿Dónde está el acierto de Ribeiro? En la temática. En la temática. En los temas. Los temas que son preferentemente la ciudad, urbanos, posta. Pero, ¿qué hace? A diferencia de Borges. A diferencia de Borges. O a diferencia de Valdelomar. A diferencia de Valdelomar, que Valdelomar es un punto, el punto tierno, ¿no? La ternura, la nostalgia, y la vida de provincia, la infancia provinciana. Bueno, ¿qué hace ahora Ribeiro? Bueno, muestra estos personajes, los personajes olvidados, los personajes acallados, los personajes fracasados, marginales, que son de la clase media, la clase baja. Y no tiene que sucederles cosas tan importantes a otras ascendentales. De pronto a alguno le falta una moneda, unas cuantas monedas para comprar lo que quiere. De pronto alguien tiene hambre. De pronto a alguien se le cayó algo. De pronto alguien está en una reunión y no sabe qué hacer. La insignia le hambre. Esa tiene que ver mucho con Kafka, definitivamente. De pronto alguien, un personaje de la clase media o la clase baja está en una situación absurda. Todo lo lee. Todas esas que ustedes pueden llamar vicisitudes o minucias de la vida cotidiana, de los hechos cotidianos, está en Ribeiro. Pero ojo, la actitud de Ribeiro y de la mayoría de los escritores, de los principales narradores de la generación del 50, siempre fue una mirada escéptica. Desconfianza. Sin esperanza. No. Y es que Ribeiro lo que hizo, a diferencia de los narradores, de sus compañeros, bueno, en realidad, sí hay líneas temáticas, pero no los une, digamos, algún manifiesto. no. Generación del 50, bueno, porque están unidos de manera cronológica, pero que tuvieran un manifiesto o una, o principios bien establecidos, no. No. Pero sí es una gran promoción. En el caso, en el caso de Ribeiro, lo que hace es dividir el relato, dividir el relato, la historia, en un versus que se comienza a edificar justamente a partir de las diferencias y las desigualdades sociales. Está el mundo oficial, la oficialidad que todos conocemos y que debemos respetar y ahí están las instituciones y toda su narrativa y está el mundo marginal. Y el mundo marginal. Y entonces hay un enfrentamiento, hay un enfrentamiento entre la oficialidad y la marginalidad, y la marginalidad. Ahí está. Un choque. Y eso es típico. Es típico. Eso se va a presentar de manera constante en los relatos de Ribeiro. En los relatos de Ribeiro. Por supuesto, ahí está. Wow. 1955. 1955. Los gallinazos sin plumos. Ya estoy. Ustedes me dicen, profesora, regrese al PPT-6 o el PPT-7. Me lo dicen, no hay problema que puedan interrumpir. A ver qué han colocado. La voz de los que no pueden expresarse. Hora cero. Hora cero, si es un conjunto también importante de relatos, congrais. Sí, congrais pertenece a esta generación del 50. Confesiones de un cabo. Tal vez lo peor que le puede pasar al lector es que frente a este fracaso, porque son situaciones de fracaso, de desencanto, de desengaño, es que al final Ribeiro en algún momento nos puede sacar una sonrisa. Claro, ustedes han ido por la parte de la alienación. Ahora lo voy a bajar. Tienen que leerlo. Tienen que leerlo. O sea, yo leí, lo primero que leí de Ribeiro no fue Los gallinazos sin plumas. Con Los gallinazos sin plumas, así como con El caballero Carmelo, lloré. Lloré. Yo creo que Ribeiro, sí, cuando leí Los gallinazos sin plumas y la última parte yo dije, Ribeiro, debiste escribir poesía. Pero yo la verdad fue un contacto así terrible. Yo conocí a Ribeiro con alienación. Y fue así ¡pam! Choqué. Triste. Queca. Queca. ¿Cómo se llamaba el... Terrible, ¿no? Lo que le... ¿Cómo termina queca? ¿Cómo termina queca? Es que lo tienen que leer. Yo les prometo, es una promesa, ustedes terminan de leer ese cuento y ya tienen a Ribeiro aquí, ya tienen todas las características aquí, no se les va a olvidar. Y no van a fallar ninguna pregunta sobre Ribeiro. Porque es como que ahí estuviese el resumen de lo que es el país. Pero vayan al título. me llega el título y a ver ¿qué tenemos? Alienación. Ahora les voy a pasar si ese es un libro de prosas apátridas, de memorias, ¿no? De memorias. Yo les voy a pasar ahora para que ustedes puedan... A ver, vamos primero claro, el argumento. ¿Qué cosa es Gallinazos sin plumas? Es un cuento, es un cuento Gallinazos sin plumas escrito por Ribeiro y apareció en su primer libro de cuentos que lleva el mismo nombre. O sea, había un libro Los gallinazos sin plumas y allí aparece en 1955 Los gallinazos sin plumas. Ahora, ese cuento, porque es un gran cuento, va a figurar también en la palabra del mudo. Ya les dije que la palabra del mudo, cuatro volúmenes, es una recopilación de los cuentos escritos entre 1955 y 1977, el primer volumen. Ahora, ¿por qué Gallinazos sin plumas? Porque es el cuento más conocido de Ribeiro. Y además, o sea, es el cuento más conocido así como el Carmelo de Ribeiro, perdón, de Valdelomar, de Ribeiro, es Los gallinazos sin plumas y además, y además, marca un hito, un antes y un después. Estamos con los hitos, ¿no? ¿Se acuerdan? Simbólicas, 1911, Trilce, luego, el mundo es ancho y ajeno. Claro, antes 1920, cuentos andinos, luego el mundo es ancho y ajeno, pero, y este, este cuento, este cuentito, Los gallinazos sin plumas, también marca un hito. porque está marcando, ¿no? El desarrollo de la narrativa. ¿Qué te está mostrando? Otro realismo urbano en el Perú. No me había puesto a pensar en eso. Ajá. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? ¿Quién en 1955? Progreso, las ciudades bellísimas, hermosas, guau, ¿qué tal cambio? Y vienen los gallinazos sin plumas, dos hermanitos, disculpen, dos hermanitos, explotados. Ojo, un momento, Ribeiro. ¿Qué te decía Ribeiro en ese momento, 1955, cuando las ciudades, las grandes ciudades en América del Sur, también estaban modernas, igual que en Lima? ¿Qué te decía en ese momento? ¿Quiénes son los gallinazos sin plumas? ¿Qué estaba pasando en el país? ¿Qué estaba pasando en el país? Sí, sí, Alison, es una buena pregunta. Es como cuando tú vas, tú vas a un concierto de un cantante, y está bien, canta sus canciones y todas, pero hay una emblemática, que quieres que la cante sí o sí. Bueno, tal vez no les pasa ahora, porque ahora las canciones también, no sé cómo son la moda de ustedes. Bueno, yo no le pediría ninguna canción a Bad Bunny, pero bueno. Pero es igual, ¿no? Es igual en el caso de los escritores. En el caso de los escritores. No necesariamente son ellos los que dicen, bueno, esta es mi emblemática, mi obra, ¿no? Es la crítica. Y la crítica señala, bueno, es conocido por esta obra, ¿no? Si uno, por ejemplo, recuerda a Gabriel García Márquez, inmediatamente viene 100 años de soledad a la mente. ¿Correcto? Lo mismo le sucede a Ribeiro, los gainazos sin plumas. O, como siempre dice, ah, la palabra del mudo, ¿no? Dice, yo aprendí a hacer travesuras con el cuento La Botella de Chicha. No seas malo, Juan Pablo. Ya. Este... Los que han leído saben. Bien. Entonces, ¿qué ha estado pasando en ese momento? Y se atreve Julio Ramón Ribeiro a decirlo a través de un cuento. La explotación infantil. Habían niños explotados. Uy, pero en una situación moderna, qué raro, ¿no? Qué raro. Vamos al argumento. ¿Qué relata? ¿Qué se relata en los gallinazos sin plumas? ¿Quiénes son los gallinazos sin plumas? Ahora, los gallinazos... ¿Hay gallinazos en Lima o no? Hay gallinazos en Lima. Son las aves. A mí me... ¿Qué tal? ¿Cómo no tener una neurona de Ribeiro? Una, una, una aquí. Qué tan grande. O sea, estaba pensando, a ver, a mí... No, el gallo Carmelo ya, pues ya tocaron un gallo, un perrito. Los gallinazos. Claro, los gallinazos. Están en Lima. En Lima la horrible. ¿No? Y son bonitas esas aves. ¿Dónde están siempre esas aves? Los gallinazos. ¿Dónde están? Ya van tomando conciencia del título. ¿Qué pasa? El autor de Los gallinazos sin plumas va a relatar la historia de dos hermanos. Efraín y Enrique. Son dos niños que son explotados por un abuelo. Pero por un abuelo no nada tierno, pues es un desalmado. ¿Cómo se llama este abuelo? Don Santos. Don Santos. Es un anciano cojo que tiene una pata de palo. Miren cómo hace, ¿no? Cómo configura este personaje sórdido, pata de palo. Y los obliga a trabajar, a rebuscar. Vamos a decir, ustedes ven esa imagen ahí, está en la basura los niños. A rebuscar en los contenedores de basura comida para quién. Para ese cerdo que ustedes ven allá. Para ese cerdo. Ese cerdo tiene nombre, se llama Pascual. Entonces ellos tienen que traer comida recolectadas en esos baldes, en esos tachos, para dar, cebar a ese animal que está allá, Pascual, ese cerdo. Y que, más adelante, este abuelo pueda vender, ¿no? Pueda vender al cerdo. Entonces, si los niños, si los niños no traen los baldes llenos, este abuelo los golpea, los trata con violencia. Y, bueno, los niños que están en esas condiciones, buscando en la basura, se enferman. Pero el abuelo, así enfermos, insiste en que trabaje. Enrique se va a hacer cargo de todo el trabajo, porque su hermanito está enfermo. Y lleva, y lleva a la casa un perro. Un perro. Va a llevar a la casa un perro. Para que haga compañía a su hermanito. A su hermanito Efraín. A el perro. Ahora, el perro, imagínense cómo es el perro, ¿no? El perro que lo ha hallado en el basural. Un perro sarnoso. Un perro sucio. Lo va a llevar a la casa, porque se encariña. El amor que no le brinda un adulto al abuelo, se lo brinda ese animalito sarnoso, un cachorrito. Lo lleva a la casa. Bueno, a la casa, al chiquero, a ese lugar donde vive. Y lo deja con Efraín. Para que le haga compañía. Pero, ¿qué va a hacer este abuelo desalmado? Que ya todas luces, ya se dieron cuenta ustedes, que si envía a sus nietos al basural, obviamente no los quiere. Pero, en ausencia de Enrique, va a matar al perro. ¿Y cómo lo va a matar? Se lo va a tirar, ¿no? Al chiquero de Pascual. Para que se lo coma Pascual. Enrique regresa a la casa y va a descubrir una escena, pues, sangrienta, siniestra. Y va a encontrar los restos del perrito. Y va a discutir con el abuelo. Y el abuelo va a resbalar. Se resbala y cae en el chiquero de Pascual. Y como tiene una pata de palo, le va a ser difícil salir del chiquero. No puede levantarse y se queda en el chiquero. No puede salir. Ah, eso sí, ¿ah? Pascual es una bestia. Se come todo. Todo. Y entonces, ¿qué pasa? Los dos hermanos huyen de ese lugar. Y mientras huyen, escuchan los gritos del abuelo. Y el relato lo que hace es sugerir que el abuelo va a morir porque se convierte en la comida de Pascual. O sea, va a ser víctima del ser. Lo que más pena me da es que están hacia el final. Voy a buscar aquí para comentarles. Enrique le dice, Efraín, rápido. El viejo se ha caído y podemos escapar. Y ¿saben lo que le dice Efraín a Enrique? ¿A dónde? Eso, esa pregunta, ¿y a dónde? Claro que es. ¿A dónde van a ir? Alguien podría ingenuamente decir a que los adopten. Sí, los van a adoptar bastante. A una casa, un albergue. ¿Dónde pueden ir? ¿A dónde creen ustedes que podrían ir si salen de ese lugar? Al basural, pues, ¿no? Al basural. Van a regresar al basural. Me ha colocado. Ay, Alison es, ¿no? Son aves horribles. En San Marcos, en las noches, aparecen. Una vez estaba sentada. Sí, estaba sentada y de pronto volteo. Estaba, y era una ventana grandísima. Les juro que casi me da un patatús porque estaba así. Es horrible la cara. Lo dije, es la cara del diablo. Bueno, qué fea, qué fea ave. Es horrible. Y es negra, negra total. Y yo volteo y vi. Ustedes imagínense. Estaba aquí detrás de la ventana y estaba bien sentada escuchando la clase. Y yo me paralicé, en verdad. Horrible. Los buitres creo que todavía tienen algo, ¿no? Una cara, un colorcito, pero es horrible, son horribles. Yo no he gritado porque me pasmé. No he gritado por eso. Yo iba a gritar. Después hay otros animalitos también en San Marcos, este, que causan un patatús. O sea, miren aquí. ¿Cuál es la explicación, pues, del título, los gallinazos sin plumas? Bueno, el título es una metáfora. ¿A qué alude? A las personas que, ¿dónde están los gallinazos? En los basurales, donde hay restos, ¿no? Y aluden a estos dos niños. Que se ganan la vida, se buscan la vida, ¿sí? Y hay otras personas, no solo son ellos, en los basurales. Buscando cosas. ¿Qué vender? Cosas de valor. Y ahí se parecen a los gallinazos. Como les dicen en otro país, sopilotes, ¿no? Pero son aves carroñeras. O sea, están estos niños y otros sujetos también, y estas aves. Y las aves buscan alimento ahí. La única diferencia en que las personas no tienen plumas. Gallinazos sin plumas. Imagínense. Pero, bien, en 1955, en el apogeo del cambio de las ciudades, la modernización, el progreso, educación, salud y trabajo, te decía, ojo, un momento, hay niños explotados. Los viércoles y los domingos, Efraín y Enrique hacen el trote hasta el muladar, hasta el basurero. Y ellos ya forman parte, dice Ribeiro, de esa fauna extraña. Junto con los gallinazos. Los gallinazos están ahí grasnando, aleteando, escarbando con sus picos. Parece que ayudaran a los niños. Algo pueden encontrar. ¿Hay posibilidad de desarrollo? El cerdo simboliza, dice, la posibilidad de desarrollo económico. Claro, si engorda aún más, si lo llegan a cebar, se puede vender. Pero, ¿cómo va a ganar peso para la venta? Hay que sacrificar a estos dos niños. Ahora, estos niños no tienen salida, ¿no? Porque encuentran el amor, el cariño en una mascota. ¿Y qué hace este señor Don Santos, el abuelo, además de explotarlos de manera miserable? Destruye, ¿no? Destruye esa posibilidad de cariño, de amor. O sea, destruye una esperanza. Se cancela siempre las salidas de esperanza. Siempre. Este cuento, este cuento, tiene espacios. Tiene espacios. O sea, son siete espacios, siete secciones. Pero, ¿cuál es la interpretación? Cuando los críticos leyeron este cuento, dijeron, Ah, no, aquí está el capitalismo, el cerdo es el capitalismo, el sistema opresor. Y luego está el patrón, que puede ser el dueño de la fábrica, de la empresa, Pascual, perdón, Santos. Pascual es el capitalismo. Y los estudiantes, perdón, los trabajadores, los trabajadores son los niños, ¿no? Los niños, que son los que se sacrifican, el proletariado. Hay distintas interpretaciones. Parece una parábola este cuento. Pero Don Santos sí es el explotador. Y un explotador desarmado no tiene escrúpulos. Lo que te quiere decir es que no tiene escrúpulos. Y para eso, coloca a los nietos. Es capaz de usufructuar la mano de obra de sus nietos, que aún son niños. ¿Y qué les brinda a estos niños? Techo. ¿Pero qué techo? Un techo precario. Les brinda comida, miserable comida. Solo le interesa a este explotador que engorde ese cerdo. No le interesa la salud de sus nietos, ni la alimentación de sus nietos. ¿Quién le va a reportar ganancias? El cerdo. Y ojo, ya tiene un comprador. En el cuento ya tiene un comprador. Pero hay que engordarlo. Entonces, el abuelo tiene un solo objetivo. El único motor que lo mueve es el lucro. ¿Quiénes son los explotados? Los nietos. Pero entre ellos, entre ellos hay solidaridad. Se quieren. Se quieren. Hay fraternidad verdadera. Lamentable el final. ¿Aquí está el final? No. Quiero buscar el final. Mientras, quiero que lean el final. Este escepticismo muy marcado. Ironía. Fracaso. Pero también escepticismo muy marcado en Ribeiro. Mostrándoles el final. ¿Ya? Les quiero leer el final. Un momento. Ahí están las claves. Sí, además que les prometí también un momento. Que les iba. Ay, aquí está. Disculpen. ¿Vale? 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 Ya, aquí está. Cuando es que a veces no se entiende y siempre vienen preguntas de ese tipo de, ¿por qué escepticismo? Porque no hay esperanza. No hay esperanza. Si ellos pueden escapar, es como un círculo. Es como un círculo. Este es un PDF que yo tengo que tiene varios cuentos. Por las azoteas. Tienen que leer por las azoteas, por favor. Les va a encantar. Cuando Don Santos se volvió, divisó la vara que cortaba el aire y se estrellaba contra su pómula. Es que estaba molesto, Enrique, porque vio los restos del perrito, ¿no? Toma, chilló Enrique y se levantó nuevamente la mano, pero súbitamente se detuvo temeroso de lo que estaba haciendo y lanzando la vara a su alrededor, miró al abuelo casi arrepentido. El viejo, cogiéndose el rostro, retrocedió un paso. Su pierna de palo tocó tierra húmeda, resbaló y, dando un alarido, se precipitó de espaldas al chiquero. Enrique retrocedió unos pasos. Primero abusó el oído, pero no se escuchaba ningún ruido. Poco a poco se fue aproximando. El abuelo, con la pata de palo quebrada, estaba de espaldas en el fango. Tenía la boca abierta y los ojos buscaban a Pascual, que se había refugiado en un ángulo y usumeaba sospechosamente el lodo. Ese es suspenso, ¿no, Riveiro? Enrique se fue retirando con el mismo sigilo con que se había aproximado. Probablemente el abuelo alcanzó a divisarlo, pues mientras corría hacia el cuarto le pareció que lo llamaba por su nombre, con un tono de ternura. Que él nunca había escuchado. Ah, claro, por supuesto. A mí, Enrique, a mí. Pronto exclamó Enrique, precipitándose sobre su hermano. Pronto, Efraín. El viejo se ha caído al chiquero. Debemos irnos de acá. ¿A dónde? Preguntó Efraín. A donde sea, al muladar, donde podamos comer algo, donde los gallinazos. No me puedo parar. Enrique cogió a su hermano con ambas manos y lo estrechó contra su pecho. Esto a quién les recuerda. Enrique cogió a su hermano con ambas manos y lo estrechó contra su pecho. Abrazados hasta formar una sola persona, cruzaron lentamente el corral. No sé, pero yo, yo, inmediatamente se me viene masa de Vallejo. Cuando abrieron el portón de la calle, se dieron cuenta que la hora celeste había terminado y que la ciudad despierta y viva, abría ante ellos su gigantesca mandíbula. Eso es Lima. Lima se los traga, se los come. Desde el chiquero llegaba el rumor de una batalla. Es decir, Pascual se estaba dando el festín de su vida, de su vida. Ahora, a ver, voy a ver si aquí está Alienación o si no, se los envío inmediatamente antes de que me digan que se acabó todo. A Julio Ramón Ribeiro lo tienen que leer porque es un cuento importante. Y vayan a lo que es Alienación, específicamente. Acá está. Aquí lo van a encontrar rápidamente. Son niños, son vulnerables, claro, Alison. No saben lo que les espero, qué cosas se enfrentarán. No tiene a nadie que los proteja. Así es. Pero esta situación, aquí van a encontrar Alienación, por favor, ya. Ahí está. Esta situación, esta situación se da en nuestros días. Cuando ningún niño debería trabajar en las calles. Ningún niño. Y lo vemos. Cuando niños deberían estar en la escuela y vemos en las avenidas, haciendo pirueta, pidiendo dinero, que pertenecen a mafias, que trabajan con niños. Imagínense. Se vuelvan otro don santo. Saben el motivo de la alimentación. Y ahora están solos para hacer lo que ya hacían antes. Claro, Juan Pablo es el lugar que conocen. El lugar que conocen es ese. Es ese. Pero la ironía está en esa pregunta de Efraín. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde? Y el único lugar que queda es el muladar, el basural, el lugar que conocen. Sí. A mí se me parte el alma, pero muchas personas me dicen, pero estás colaborando con las mafias que están detrás de esos niños. Y una, solo les digo, un lugar moderno donde hay progreso no puede tener a niños en las calles vendiendo. Eso no es para nada moderno. Y va contra los derechos humanos. Sí. Y esos niños, esos niños en el futuro tienen posibilidades totalmente cerradas y más bien se perfeccionan en la calle y se convierten en delincuentes más adelante, sicarios. Están a la de Dios. Así que, bueno, tema complicado, tema complicado. Bien. Bueno, un minuto, doce y uno. Muchas gracias. Sí. Ya. No se estresen con ese tema. Por favor, vean, vean las, vean por favor las, las diapositivas y practiquen con las preguntas. ¿Ya? Sí. Y lean, lean alienación. Lean alienación, por favor. Muchas gracias por conectarse y por colaborar en el chat. Gracias, gracias. Nos vemos. Cuídense. Gracias. 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 Gracias.